General, Cándido devuelve la pelota, está tomando Gigliotti, metió para Cándido, se ofrece Fagundes, viene para Gigliotti, preparó, tiró, gol, 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 gol de Nacional, que saca ventaja a los 23 minutos del primer tiempo. Había bajado Gigliotti, había quedado de nueve Fagundes en la alternancia que ofrecía Nacional en el ataque, Gigliotti le pegó de lejos, contó con la precisión como aliada en el remate de la derecha y el rebote en uno de los zagueros del conjunto de Metropolitano para asociarse en esta definición. Nacional saca ventaja, se pone a ganar el partido, 1 a 0 en Caracas. Impensado para lo que se estaba viendo, agarra la pelota Gigliotti sin posibilidad clara de pase, yo creo que igual cuando la controla piensa en patear, pero el aliado es el número 4, Ferro, porque el zaguero pone la cabeza y lleva la pelota al arco, pero le desvía bastante la trayectoria al arquero. Es gol de Gigliotti, el arquero no tuvo reacción, Nacional empieza a levantar también desde lo anímico. Con un remate de media distancia, Nacional empieza a, por lo menos, suavizar lo que era una crítica hacia el rendimiento del equipo. No miraba el arco de enfrente Nacional, acá Gigliotti, jugando como si fuera un volante, recibió de un lateral y termina sacando un remate por opción. A ver qué pasaba, la pelota se desvía, termina entrando en el primer palo. Bueno, demuestra que el partido es favorable para Nacional, que tiene que crecer en lo futbolístico a partir de este gol. Golazo de Cololó. Sport, 8-90. Es gol, la integrología, córner es un gol. Va a venir el centro que va a ser Zavala. Tremendo centro como nuevo centro shopping. Córner que va a ser Zavala, punta de la derecha, espera Gigliotti, espera Noguer, espera Montiel, espera Pereiro. Va a venir la pelota sobre el área, le va a pegar Zavala, va a colocar el centro, punta de la derecha. Ya de las últimas que me quedan, jugamos 30 segundos de descuento, va a pegarle a la pelota Zavala. Ahí va Nacional por el gol de la victoria, viene pasada, arremete Montiel. Y él queda bollando, ahí está, gol, gol, Ginela. Gol, 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 de Nacional Ginela. Ginela de frente al arco, llegó para llenarse con la pelota a sus botines. Y marcar el gol agónico de la victoria de Nacional Ginela. Le rompe la red a Ziavone, marcando el triunfo tricolor. Pancho Ginela pone el partido 2 a 1 para lo que puede ser una trabajosa victoria de Nacional en Caracas. Una jugada que la sierra el futbolista, que más fundamentos técnicos tiene en la mitad de la cancha, que mejor había tratado a la pelota dentro de la mediocridad con la que Nacional había jugado. Le queda una chance para poder patear, casi tiro del final, sin la opción de poder patear con su pierna más hábil, la derecha. Y con un jugador que se le venía arriba, le dio tan fuerte que no hubo ningún obstáculo para que la pelota chocara contra la red. Bueno, de pelota quieta encuentra esa posibilidad de Nacional, Montiel ganó por arriba, un rebote. Y Ginela, que hoy había tenido una que se había ido por arriba, ahora tiene una de zurda de vuelta. Esta vez aprieta el remate, se termina desviando, pero va hacia el arco y agónicamente Nacional encuentra el 2 a 1. ¡Golazo B! ¡Cololón! ¡Sport 8.90!